Entonces, no hay más secreto que ese, que es muy milimétrico si lo es. Es un trabajo muy milimétrico pero puedes empezar con dos o tres cuerdas, luego con cuatro, luego solo con dos, grupos de dos cuerdas. Entonces, ¿qué riff puedes hacer? Cualquiera, lo que estamos viendo en blues supersónico. Por ejemplo, este microacorde. Aquí sería esto. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 En fin, el otro detalle que les cuento, el ataque de las notas tiene que ser muy pequeño. Intenten, como les comento, no hacer todo el rato esto fuerte, sino mantenerlo como en segundo nivel, y en primer nivel traigan el... Intenten aprender a mutear con los dedos de la mano izquierda y de una manera rápida. Me he dado cuenta que a muchas de las personas que asesoro, a muchas les cuesta desligar el ataque rápido con la mano, con la velocidad general del tema. Es decir, si el tema está 1, 2, 3, 4, y tú les dices haz esto rápido, ellos confunden esto con... O sea, quieren ir a la velocidad del rasgueo. Entonces, los rasgados tienen que ser rápidos, es decir, chac, ¿vale? Es como una sensación de... ¿ves? No es como el come coco, ¿no? Eso no debe haber, sino que es un... Esto. ¿Vale? Entonces... Ahora yo estoy haciendo esto, estoy muteando esto, y estas dos cuerdas, ¿no? Y levanto rápido, ¿no? Levanto rápido la mano izquierda. Y controlar las largas y rápidas. Y para arriba, los toques hacia arriba también que sean igual, de rápidos, ¿no? Ahora sí, puedes también trabajar leaks de una sola línea, ¿no? De una sola cuerda. Está esto así. No le doy a todo, sino... Vengo desde fuera y controlo pequeñas áreas. Entonces... Esto de aquí lo pueden trabajar empezando con la sexta cuerda. Para hacer... O cualquier riff que tengáis, pero... Prácticamente estoy tocando... Vengo de fuera... Rasgueo desde fuera... Literalmente estoy tocando todas estas cuerdas, escuchen. ¿Vale? Ahora con muteo... Sin muteo se... ¿Ven? La cantidad de... ¿Ven? La cantidad de... Puedes trabajar... Vamos a ver que se puede trabajar aquí, ¿no? No. 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 Dos. Subtítulos así. ago, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y como haces esto Estoy pegando y muteando Eso de con unos dedos presionar para que suene Y los otros solo topar para mutear Es lo que me resulta aún más complicado Con algunas cuerdas y acordes Pero ni modo, seguir practicando Sí, lo importante es No pensar que estás haciendo un montón de cosas Sino centrarte en dos o tres mecanismos Entonces, lo que yo sugiero es empezar con dos o tres cuerdas Y pulir esa área primero Centrarte, por ejemplo, la cuarta cuerda, tercera y quinta Son las que más se usan Entonces vea una pentatónica En este caso está en si bemol Vea la pentatónica típica Que es la más sencilla porque te va a ayudar mucho eso Y coge dos cuerdas O sea, coge dos notas por cuerda Y le das así Ahí Se te puede escapar Eso suena muy bueno cuando le metes caña Súper sucio, en plan Jimi Hendrix Soy muy bestia, ¿verdad? Pero suena muy bien Entonces, hay que irlo puliendo Y a veces no se tiene que pulir todo Porque las cochinaditas por ahí también aportan algo ¿Verdad? Por decir así No, 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 no